La serie de precios de día ha complicado severamente su aspecto técnico tras el abandono a finales del pasado mes de enero de la media de 200 sesiones. Esto nos hace estar alerta ante un posible cambio de tendencia en el medio y largo plazo. La pérdida del soporte de los 5,86 euros mínimos de lo que llevamos del mes de febrero sería la señal que nos confirmaría un cambio de tendencia y nos haría pensar en una vuelta al nivel de los 5,50 euros. Actualmente lo más sensato es mantenerse al margen y no volveremos a interesarnos por la compañía mientras que no consiga subirse por encima del primer nivel de resistencia que presenta en los 6,40 euros. Para ver una continuación de la tendencia alcista de largo plazo deberíamos esperar a que supera el nivel de los 6,80 euros, precios que se encuentran un 11% por encima de los niveles actuales de cotización.